Vamos tranquilos, se va a poner bien, ¿me oye? Se tiene que poner bien. Hace horas que no siento la mano. No se rinda ahora, por Dios. No siento nada, Sator. ¡Nada! Que no puede permitirse perder esa mano. Si la pierde, se acabó todo. Se está al final de su carrera como héroe. Y lo que es peor, el pueblo no tendrá a nadie que lo defienda. Tenemos que encontrar una solución. Sator, pon agua a hervir y trae una olla con hielo. Ahí viene. ¿Siente algo? Nada. Pues no deje la mano ahí mucho tiempo metida, que la va a sacar como un bogavante. ¿Qué haces, Gonzalo? No debería verte esa mano, Juan. No. Yo creo que es mejor no molestar al doctor, que últimamente anda muy liado. Te vas a poner bien, ¿verdad? Sí. Sí. Tú no te preocupes, que en dos días estoy recuperado ya. Te hable caso a tu padre. Ya verás como sí. Yo nunca te he hablado de mi primo Teodoro. Que una vez le picó una serpiente ahí en todo el mosquetón. ¿Qué le pasó? Pues nada, que había que chuparle el mismísimo para sacarle el veneno. Y como nadie se prestó, pues el pobrecillo feneció. No pongas esa cara, que lo de tu padre no es tan preocupante. Ya verás. Sato. Sato. ¡Dios mío! ¡Dios santo! ¿Habéis desayunado? Buenos días, Cifri. Pues venga. Que hoy hay que desayunar como Dios manda. ¿Qué traes aquí? Hay que hacer ver que por fin se ha hecho justicia. ¿Qué dices? Pues que a todo cerdo le llega a su San Martín. Han detenido al comisario y le han suspendido el cargo. ¿Lo han detenido? Sí, anoche. Parece que por fin va a probar de su propio jarabe ese malnacido.